Un joven que estudia licenciatura en Educación Física en la Universidad Popular del Cesar UPC Valledupar trató de ponerle fin a su vida la mañana de este lunes lanzándose desde el quinto piso del bloque H de dicho claustro educativo. Estaba acá en el pasillo cuando un compañero de cerraduría me dice, sale corriendo y me dice que corra, que hay algo pasando en el H y yo en el momento no percataba que era alguien que se iba a tirar sino que yo pensaba que era una riña como comúnmente se venía pasando. Cuando ya llego a la carretera veo que es la persona, le digo al celador que se queda abajo del ascensor del piso dándole ánimo al muchacho que no se tire y yo me procedo a subir allá al quinto piso donde el muchacho está a punto de tirarse. Y ya cuando yo llego están otras personas dándole ánimo al muchacho que se calme, que Dios lo ama, que Dios es bueno, que no se tire y le hago seña a mi compañera que está dándole ese ánimo al muchacho que se quite. Cuando yo voy llegando y el muchacho se va a tirar, lo alcanzo a agarrar de los brazos, le meto las manos y me lo traigo hacia mí. Y ya, de ahí me procedo a bajarlo y a darle ánimo y ya se lo entrego a las profesoras que vienen ya de aquí de psicología. Una vez tú logras poner a salvo la vida del estudiante, ¿cuáles fueron las palabras que él te dijo? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Pues en el ascensor yo no me doy cuenta ni que fue compañero mío de trabajo, ni que es esa persona que siempre pasa alegre y me saluda. Guille, ¿qué? Buenos días. Si no que caigo en cuenta es cuando ya él me habla, que me dice, Guille, me quiero matar. Y ya se ha comienzo a darle ánimo, que se calme, que Dios es bueno, que la vida es linda, que no hay necesidad de eso. ¿De dónde lo conoces a él? Pues él trabajó antes de pandemia acá con nosotros en la parte de servicio, en el barrio, en el patio con nosotros. Y de ahí es que ha perdurado la amistad. ¿Cómo normalmente tú veías diariamente la vida de esta persona y si conoces los motivos por los cuales él intentó ponerle fin a su vida? Pues él es una persona alegre porque todas las mañanas a la hora que me veía me saludaba. Guille, qué manito, qué perrito, qué, todo bien. Siempre fue contento y se me hacía extraño que haya tomado esa decisión. Uno no sabe que está en el corazón de otra persona o que pasa en su día a día. ¿En qué momento manifestó? ¿Cuáles fueron los motivos? De lo que yo lo conozco, no. O sea, siempre ha sido esa persona alegre. No sé qué le habrá pasado. ¿Esta persona de dónde fue conducida una vez y le pusieron a salvo su vida? Pues mujer, en la oficina de tipología, que es la oficina encargada de las personas discapacitadas, ahí llegaron a auxiliarlo, a darle ánimo a los docentes, las profesoras de psicología aquí de la IPS, que es el puesto de salud, ahí quedaron con él. De ahí para allá, ahorita se lo llevó a una ambulancia, no sé. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.